¡Ay, ay, ay! Ahora que compré un caballito, ahora que compré un caballito Y una silla bien piquetera, andaré por todas mis tierras Andaré por todas mis tierras, para sastico hacer mi vicio Que en mi caballo relinchón, me voy, me voy buscando amor Porque en mi caballo relinchón, me voy, me voy buscando amor Cuando pase, cuando pase mi caballo, pa' que ataca, pa' que ataca En mi silla piquetera voy en busca de mujeres Y a todas las que me encuentren me las llevo pa' mi casa Pero les digo primero que no me salí ni nada y me deje costar la vida ¡Ay, ay, ay! Porque el tiempo que se va, más nunca vuelve Y el vicio que me domina, solo pienso en las mujeres Por eso yo las persigo, para darles mi cariño Y me voy en mi caballo, pa' que ataca, pa' que ataca Y cuando tenga diez mujeres ya verán que hacer conmigo En mi caballo relinchón, me voy, me voy buscando amor Porque en mi caballo relinchón, me voy, me voy buscando amor Porque en mi caballo relinchón, me voy, me voy buscando amor Porque en mi caballo relinchón, me voy, me voy buscando amor ¡Eso es! ¡Arriba a la costa! ¡Arriba a la costa!